Perfecto muchachos, bienvenidos a la tercera parte de The Little Nightmares 2 Me dice aquí, cuervo, que ya he dado cuenta de que he muerto seis veces escasamente Porque, vamos, que soy muy bueno y no he muerto más porque así he sido bueno Podemos recorrer bastante distancia hoy hacia el fondo Parece cuanto menos curioso Así que vamos a empezar por aquí, este episodio, cuervo, para YouTube voy a intentar morir cero veces Que claro, si conociera el juego, si ya lo hubiera jugado y demás, pues Créeme que lo pasaría como una solvencia Que te quedarías loco Te quedarías... así tal cual, loco Muy bien, vamos por aquí Arriba ¿Aló? Buenas tardes, ¿para un corte de cabello? Ah, no, eso es una cafetería Lo confundí con una peluquería Por aquí Ven aquí, amiguito A ver... Bueno, la misma analogía, puros televisores, puras cosas que nos hacen pensar en desinformación Esta muerte no me la puedes contar, huevo De verdad De verdad que no, porque vamos ¿Quién me iba a imaginar yo que para allá no haya piso? Ahora necesitamos traer algo Para acá Ustedes dirán, ¿el qué? Yo les diré El no sé Vamos a interactuar con algo de lo que está aquí Estaría bastante bien ¿Cómo que no? Eso lo hubiera podido pasar a cualquiera, cuervo De verdad Eso no fue una muerte Fue un reinicio Ya me voló Por aquí, por este lado Ah, no Aquí voy a necesitar la ayuda del muchacho Ven aquí, guapo Hazme pata de gallina Perfecto ¿Te ayudo? ¿No? Bueno Nos quedamos solos, muchachos Gracias, cuervo Gracias Nos quedamos solos Y desamparados Bueno, desamparados no, porque Siempre tenemos La compañía del TX-090 Ustedes dirán Si alguna vez me pierdo ¿Tendré tu compañía? Claro, muchachos Jamás estarán solos Si están conmigo Allá está el chico este Llamándome, pero Vamos, que todavía no tengo ni idea De cómo podría Rescatarlo Tenemos que traerlo Necesitamos mucho peso Para poder traer al muchacho Hasta acá A ver Hay que tener calidad Ah, ya Me está llamando poco calidoso Qué bien Muchas gracias Necesito Saber cómo Traer al chico ese Hasta acá Oye A ver Por aquí puedo acceder A alguna parte Es que tampoco Soy un culo Porque El juego también fue Muy estricto Con su Con la cantidad De brillo Estoy diciendo Aquí, aquí Ahoy Sí, pero ¿Qué hago? Hijo mío ¿No tienes como Algo más que decirme? Como Empuja esto Tócame este No puedo abrir esto Vamos a probarlo todo Hablo de calidad De contador de muerte Muchas gracias Muchas gracias Problema, problema Qué maldito estrés A ver ¿Cómo estoy empezando a mosquear? Oye, amigo Ah, se llama Al parecer A ver Cuento Oh Lo tengo Gracias Cuervo Podría que no se te pasaría Muy bien Estaba Pues cuanto menos Difícil imaginarlo Ya que sí Llegamos a la meta De muertes Creo que lo tendré Que jugar Después Estaba viendo Cómo hacer Cada cosa Vamos Columpiémonos bien Columpiémonos bien Perfectamente Eso es Ya voy Ya voy Amigo Estás viendo nervioso Con tu Con tu Con tu Escamita De verdad Ay cuervo De verdad De verdad De verdad Que te golpearían Voy para allá Amiguito ¿Esperas? Eso es Espectacular Muchachos Muy Rápido y furioso Otra vez Por aquí Por este lado Por aquí Supondré yo Que no había nada Aquí hay otro Coso de estos Ven aquí Amigo Perfecto Muy Mucha simbología De 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 tecnología E información ¿No? Podríamos decir Bien Ya empezamos Con los ríos Extraños Con los ríos De ¿Puedes ir con los ríos? ¿Puedes ir con los ríos? Ah ¿Qué está pasando aquí? ¿La puerta del principio? Eso es imposible, cuervo. Sí, es una lástima que sea solo por una persona, pero... Vamos, qué gringui para lo que habla. Me sacó, me sacó el niño de la televisión. Al parecer me estaba consumiendo hacia la puerta esta con el ojo. Espectacular. No me estoy enterando de nada, pero me está apareciendo. Simplemente maravilloso, muchachos. Es un juego muy bien logrado que lo pone a uno a pensar. No, no dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estás queriendo decir, juego? ¿Me ayudas, amigo? ¿No me ayudas? Ay, le puedo coger la manita. Ven conmigo. Te voy a ayudar a un lugar seguro. Por allí no es. A ver. Llámame loco. Que lo estoy. Pero algo me dice que tengo que empujar esto, ¿no? ¿O cómo? ¿Aquí? Ah, perfecto, perfecto. Le voy a que empujarlo, pero no de la manera en la que yo estaba pensando. Bueno. La... 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 La ambientación es... Tétrica, más no poder, oye. ¡Ah, estoy muy loco! Quiero... Bueno, el caso. Somos unos niños muchachos y hay que divertirnos con... Con las cosas. ¡Ah! Un ojo. El ojo de la puerta. El ojo. El ojo. El ojo. El ojo me entró. Bueno, el caso. Se daría mucha risa si hubiera parado jugadores. Eso sí es verdad. Pues a lo mejor no mucha risa. Pero sería bastante interesante. Súbete de allá, amigo. Eso es, eso es. Juguemos al sube y va. Psss. No. Psss. 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 A jugar fútbol. ¿Cómo fue eso,cito? Palomano. Te agarró. Golazo. Creo que me escaché. Qué malo. Eh, a ver. Está claro que hay que subir por acá. Y, pa' adentro. Puede que la puerta Esa implique algo malo En vista de Que el niño este nos sacó Prácticamente nos rescató De Ingresar a esa puerta De llegar hasta allá Ok, bien Pintura de gente sin ojos Ok, claro Que mejor que uno estar en un lugar completamente abandonado Y tétrico que encontrarse Fotografías de personas Sin ojos Bueno Llámame loco pero creo que alguien Me está viglando por ahí Hola Tengo una pelota para jugar Ah, si yo cojo algo Él también coge algo Y si yo lo voto Pica la nariz Pica una oreja Listo Entonces ahora venimos aquí Accionamos esto Muy bien Y le colocamos Un ojo acá Y otro ojo aquí Perfecto Claramente tenía todo el sentido Yo lo que estaba haciendo Vamos Lógica le estaba poniendo Bueno Me huele A que algo se avecina Algo bueno Claro muchachos Para todos nosotros se avecina algo bueno Pero no para el muñequito que estaba manejando Dios Eh, podemos pasar Gracias Juego De verdad Por dejarme Avanzar pues Bueno Seguimos adelante muchachos Y mucho Con poca pausa Y mucha prisa Podríamos decirlo ¿No? Muy bien Señor Parecía que tenía un poquito De tortículis ¿Necesita ayuda? ¿Yo puedo darle unos masajes? No, no No se va a ayudar Se va a ayudar muchachos Nada que hacer Yo le ofrecio ayuda No No te lo voy a negar Estamos claros Ya Joder Que no me dio Pero de retrochimba Hay alguien ahí No aquí niño No te voy a hacer nada Yo soy amigui Podemos ir a mi Y ya está Ya está Ya está escondido De la pichurita ¿Será que puedes dejar Tus bromitas De De mi poder Angelito Algo me dice Que voy a morir El caso Vámonos de acá Vámonos de acá Parceros Que no parezco Ser muy bienvenidos ¿Qué tal Esta percanta? Me está dando miedo Me está dando miedito Muchachos Me está dando culillito Hay que decirlo No me voy a negar Si me está dando culillito Admito que me está dando culillito ¿Aló? Eso ahí es trampa Vamos a asaltarlo Son muy inteligentes Perfecto ¿Aló? ¿Niños raros? ¿Sí? ¿Mucha risa? ¿Cómo me va a fastidio La gente que se ríe así Maricamente ¿Qué? Joder ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Estás pichurrias ¡Es mi amiguito! Vengan para acá Vengan para acá Bueno, esperen Yo reviso aquí Por acá ¡Usted percanta! De verdad ¿Sabe qué es osito? Yo no quería hacer esto La verdad Pero me obligó Me obligó Me obligó Me obligó a pichurria Nadie Se lleva A mis amigos Voy a volver A ver si de pronto Dejaron ¿Dejaron alguna pista? Ya no puedo Volver por aquí Bueno, tenemos que recuperar Nuestro amiguito Tenemos que recuperarnos A nuestro amiguito ¿Lo podremos recuperar? Lo sabremos En el próximo episodio De Little Nightmares Muchachos Así que nada Que hacer Un beso Un abrazo Gracias por su compañía Siempre Y nada Si quieren seguir Descubriendo esta Tétrica historia Los invito A que sigan viendo Los gameplays Que van a estar subiendo Todos estos días Porque es una serie Maravillosa Activa Y que nos va a tener Con los pelos De punta Muchachos Muchas gracias Un beso Un abrazo Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues